Uno de los eventos del verano más grande del sur de la Florida está de regreso. El Volkswagen Summerfest. Y el Volkswagen Jetta está de regreso. 41 millas por galón y mejor que nunca. Con un pago de arrendamiento especial solo 199 al mes. O escoge 0% de financiamiento por 60 meses en los modelos nuevos de Volkswagen. Todos con mantenimiento complementario incluido. Comienza la fiesta con un nuevo Volkswagen durante el Summerfest. Visita www.florida.com Gracias por ver el video.